cómo están mi gente como cojones han estado vamos a escuchar canciones que me han estado recomendando chiao bella chiao bella darío salentó se llama la el artista chiao bella y este loco está durmiendo ahí en el mar a ver me está gustando o que te muevas como ves he estado tan deprimido y no me he sentido bien me está gustando me está gustando como que el mundo y como que la melodía no me no me espera es que estamos acostumbrados a escuchar ahí como que siempre reggaeton trap pero que esto es un flow diferente me está gustando los caballos es que te cante pero esta yo la hice para cuando tú me extrañes la bailes llorando y no me llama ahora porque estoy gozando si te fuiste te lo perdiste que aquí hay salsa va a repartir y no es un chiste pero me llamaron a irme de rumba a los trigueños nacido a mi hijita la rubia oh bella 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 chao oh bella bella chao bella chao bella chao aquí yo estoy tu duele y tu amor ya está olvidado wow me quedé ahogado en la tristeza pero ahora me flijan chiles con otra pieza te compraron un perrito pa que te diera amor cuando tu perro fiel fui yo wow wow te compre un perrito pa que te da y el te de amor te compro un perrito pa que te de amor cuando tu perrito fiel fui yo no es que me está gustando las letras ahhh no hay plan perfecto en el papel de profesor y en la casa que soñaste no habrá un ton angelito vuela 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 no mereces que te cante pero este la hice va que la bailes yo de chavos llorando y no me llama ahora porque estoy gozando gozando y calentando si te fuiste te lo perdiste te lo perdiste aquí hay salsa para repartir y no es un chiste me amaron y me derrumba como trigueñonas y tu amita la rubia el mood è e via ti tu amor ya esta terminado tuami tu am maintained vuela mi vida, bien solito me dejaste y el tiempo dirá yo volveré a amarte y ya oh, vela, vela vela, chao aquí estamos tú, tú, eres aquí andamos bien pegados vela, vela vela, chao aquí estoy, tú, eres me da paz y tranquilidad esta canción como que me dio paz y tranquilidad esta canción me dio mucha paz y tranquilidad buen tema chao, vela chao, vela chao, chao, chao señores, les voy a pasar el link para que vayan a escuchar el tema disfrutarlo ahí vayan a darle amor ahí al Darío salen también ahí, ok le paso el link se los recomiendo ahí si quieren un poquito de paz vayan a escucharlo chau, chao, chao chau, chao chao